Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris ¿Qué será de mí? Me pregunto desesperado La neta por dentro yo me siento que estoy destrozado Mi pasado no lo he olvidado Y eso me está consumiendo de sabias sonrisas Y ahora todo ya es lamento Yo ya no estoy contento Y los recuerdos hoy me matan La neta extraño a mis jefes porque ahora me hacen falta Y los recuerdos hoy me matan Porque antes sabía alegría Pues ahora parece que yo estoy perdiendo en agonía Me metí en un laberinto Todo desde que no hay salida Yo sé que será de mí Mi vida la siento perdida Mi vida la siento perdida Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris ¿Qué será de mí? Tal vez me toca partir Porque con la edad del mundo yo vuelvo a sorreír Mi mundo se devolvió gris Y yo ya estoy destrozado Me pregunto en el qué será de mí Desesperados sentimientos enterrados Esto es lo que más me quema Me siento como que estoy atado Yo la mamaría Yo me estoy destrozado Pensar en qué será de mí Si acaso me toca partir No lloren por mí Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris Expreso sentimientos con un chingo de recuerdo Desde que se fueron mis jefes yo ya no estoy contento A veces me pongo a pensar en qué será de mí Todo mi mundo de colores me puso color gris ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?